¿Qué fue con Joep? Pensé que estaba cargándole Tramadre, se me ha cerrado, no sé porqué Estamos acá pues, en la siguiente campaña de High Lap 2 Routh Cannon Con Follow y Lucho de nuevo Joep todavía no está incorporándose a la partida Así que va a mirar Carajo Bomba Muy bien, dejó de ser Bill Sefier Se abogó el tren ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suelta! ¡Se lo tumbaron otra vez a Joep! ¿Qué ha pasado? No, se muere Está mal Este es el Joel, creí que se metió a jugar otra vez Hay escalera por acá Sube Ahora nos piramos acá Paso a ver ¡Mierda! 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 Se mete, por favor, no hay nada. Baja, ¿o dónde vas? Por ahí no es. Ah, por aquí no es. Baja, baja, baja. ¡Hijo de madres! ¡Ah! Está parado. Creo que están campeando abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!